Buenas y bienvenidos a Albion Online. Estamos en otro vídeo más y muchas gracias por el apoyo que le disteis al primero, ya que por ello estamos hoy por aquí. ¿Qué es lo que os voy a comentar? Pues un poquito lo que he estado haciendo en este juego y también enseñaros una build que me está yendo muy bien para limpiar en zonas de tier 5. Como ya sabéis, este juego se divide por tier las zonas. Está desde el tier 1 hasta la zona roja y todo esto. Ahora abrí el mapa y os lo enseño, que es que estoy un poquito pendiente de todo esto. Vale, mirad. Si abrimos el mapa, aquí podemos ver que nos sale una V, que es tu número romano, como ya sabéis, es el 5. Aquí tendríamos el 4, el 3, después por aquí abajo tenemos las zonas rojas. Mucho cuidado con estas zonas rojas porque aquí los jugadores te pueden matar y te pueden quitar el luto. Y en fin, como podéis observar, estamos limpiando bastante cómodos. Aún no habéis visto el potencial de esta build porque no se han juntado bastantes enemigos. Pero mirad, tú haces así y es que lo limpias todo. Esos enemigos tampoco eran muy duros, pero oye, mira, para que veáis que se limpia bastante fácil. Unos diréis, ¿y qué build llevas? Pues llevo exactamente esto. Llevo el arquito con estas habilidades. Llevo el pecho del clérigo con estas también. Las sandalias del erudito también con estas habilidades. También este casquito, el del caballero, con estas habilidades. Y después llevo ya la tortilla de ganso, que no creo que me la tire. Pero, sin más, ahí llevo comiditas y cositas. Estamos en zona amarilla, tier 5, como habéis visto. Y oye, yo creo que estamos limpiando bastante bien. Ahora, tampoco se está presentando la oportunidad para que veáis la build fuerte. Sabéis, ahora mismo, pues, adiós. Demasiado cerca estaba del bicho. Ahora mismo, pues, estamos de un objetivo en un objetivo. Vamos lentos. Pero aún así, fijaos que limpiamos bastante bien. A ver si encontráramos objetivos juntos. Tenemos esta flecha que va recta, como podéis observar. Atraviesa objetivos. Reduce resistencias. Está bastante bien. Después tenemos la W, que añadimos como una explosión a nuestros básicos y a nuestras habilidades. Y la cosa es combinarlo con lluvia de flechas. Nos tiramos la W y con las cargas que tenemos aquí, tiramos una lluvia de flechas y prácticamente casi limpiamos. Fijaos estos dos. Vaya, justo se ha ido la carga explosiva esta. Ahora lo volvemos a hacer. Pero como podéis observar, aún así, a pesar de que lo he hecho mal, pues, oye, se limpia bastante bien. Bueno, tampoco tengo mucho nivel de arco. No os penséis en plan, wow, Grumet, claro, es que tienes un montón de nivel de arco. En verdad, no. Tengo aquí nivel 20 y de arco largo nivel 9. Quiero decir, tampoco es que esté yo aquí equipadísimo, ¿sabéis? Fijaos con la explosión cómo se nota. Contrastad lo que hemos quitado antes con lo que hemos quitado ahora. Porque el de las dos dagas era el mismo enemigo que acabamos de intentar matar hace un momento. Y oye, mira, hoy el objetivo es sin más compartir esta build. Si os gustan los arcos y todo eso, pues mira, esta limpia bastante bien. Y hay otras builds que limpian súper bien también, ¿sabéis? O sea, no os quedéis solo con esta. Y por cierto, después tenemos bastantes defensivos y bastantes cositas. Esto también es para aumentar nuestro daño. Lo suyo sería tirar esto, dejamos que nos peguen y aquí tiramos la lluvia de flechas para que hagan más daño. Bueno, ahí estaría el asunto, ir combinando un poco la W con la R. Porque aumentamos un 30% nuestro daño. Y quieras que no, se nota. Mira, vamos a traer unos cuantos aquí. Encima tenemos barril, aunque no haría falta el barril. ¿Veis? Antes de que explotara el barril prácticamente ya les habíamos reventado. Y oye, es una build que me está gustando bastante, la verdad. Yo estaba dudando entre dual de espadas, dual de saetas. He estado ahí en plan dudando sobre bastantes armas. He probado varias. Y al final con la que me quedo es con esta, con la del arco. Por cierto, también os digo que me he cambiado el nombre. Vamos a tirarnos la sopa, ya que ya hemos avanzado un poco. Para ver si se nota bastante la diferencia o no. Como podéis observar, se nota. Y me he cambiado de nombre básicamente porque el anterior personaje me lo creé en plan... Vamos a hacer un pequeño vídeo. Voy a probar yo también el juego. Y a ver... Cómo está el tema, ¿no? Y como vi que os llamó la atención, y a mí también, me ha gustado bastante este juego. He dicho, pues mira, ya nos vamos a poner serios. Vamos a intentar subir el personaje y de todo. Así que sigo la misma hermandad en el mismo gremio. No creo que me cambie, la verdad. Vamos a esperar a que se junten un poquito. Y... ¡Pum! Limpieza. La verdad es que ya os digo. Esta es la build que más me ha gustado. Llevé espadas dobles, que estaban bastante bien. Y llevé también las saetas. Las saetas me gustaron mucho. Lo que pasa es que tienes que quedarte muy estático. Tienes que quedarte estático para prácticamente todo. Para hacer de todo, ¿sabéis? Así que yo que sé. Al final dije... No. No me termina de gustar. A mí me gusta kitear un poquito. Ir tirando habilidades y cosas, ¿sabes? Vamos a tirárnoslo todo aquí. Vaya, hombre. Justo este se ha movido mucho. Vamos a... Para reducir el daño que nos hacen. No sé cómo vamos a quedar, porque esto es un boss. Que tira bastantes áreas. Encima yo voy y entro. A ver si podemos escapar. Vale, sí. Nos hemos podido escapar. Perfecto. Ahora lo que podemos hacer para no perder tanto tiempo. Nos cambiamos esta habilidad. Y ahora nos vamos a tirar la R para curarnos. Ahí me he descuidado bastante. Me he comido el área y de todo. Hay que ir con cuidado. Para que veáis también que, oye, limpiamos bien, pero tampoco os penséis que somos unos tanques. Ahora nos curamos a tope. Nos volvemos a cambiar la habilidad. Tenemos que esperar. Esto es lo malo. Pero esperamos un poquito menos. Que si nos curáramos nosotros. Y ahora sí. Recordad que esto es tier 5. Al final, oye, es un tier bastante altito. Vamos a esperar a que nos tire la primera área. Ahí. Para nosotros tirar la nuestra. ¿Lo veis? Limpiamos bien. Lo que pasa es que ahí me ha pillado. Lo he hecho mal y ya está. Vamos a procurar. No hacer las áreas tampoco muy... Muy separadas. Voy a esperar un poco. Esa es. Me va a pegar el cono. No. Nada. Que no me pegue el cono por si acaso. Ahí está. Con cuidado. Se hace bien todo. Aunque ya os digo que hay un boss. Que me jode pero un montón a esta build. Es uno que te tira un gancho. Te atrae. Y va tirando como... Varias oces. La oz la va tirando y gira a su alrededor y todo eso. Y llega a molestar bastante. ¿Para qué os voy a mentir? ¿Sabes? Vamos. Nos hacemos ahí munes. Pegamos más. Es que es la leche. Tiene una combinación de habilidades que me encanta. A lo mejor más de uno dice. Bah. Pues a mí no me gusta mucho el arco. No sé qué. Pues oye. Hay muchas builds más que... Que te pueden ayudar a... A avanzar. Yo normalmente juego con gente. Porque entre el gremio, mis amigos y eso. Pues... Suele jugar con gente. Pero oye. Para hacer unas cuantas mazmorritas así yo solo. De tranquis. Pues está bastante bien. Esta. Después también he estado con las profesiones. He tocado sobre todo la minería. He hecho bastante minería de hecho. De momento solo he hecho acero. Que es el tier 4. Tampoco es mucho. Pero... Ahí estoy. ¿Sabes? Cuidado. Vale. Ahí estamos. Uf. Me está hinchando este. Tendría que haberme tirado esto. Es que ya os digo que no... No estoy acostumbrado a esto. A esta build. Yo antes llevaba lo de curarme. Y me curaba después de cada... De cada pelea. Ahora tengo que tirar los CDs. Para que me hagan el menor daño posible. Y fijaos. Aquí en tier 5 subimos bastante rápido. Aunque lo suyo es ir a grupales. O sea, pensad que este juego... Recompensa mucho. El ir con más gente. Estoy aquí un poco quieto para recuperar salud. ¿Sabéis? ¿Vale? Este llega a pegarme dos básicos. O tres. Y ya está. Y aquí ya estará el boss final lo más seguro. Otro piso. No. Boss final. Boss final. Vale. Madre mía. Menudos Matrix que nos marcamos. Por favor que no sea el del gancho. Vale. Creo que no es el del gancho. Vamos a esperar a la W. Y así limpiamos mejor. Que la W se nota muchísimo. Ahí está. Vale. Perfecto. Y ya os digo. Perdonad que os mareé con lo del nombre y todo eso. Pero si alguien me quiere agregar. Pues me vais a tener que agregar como Grumet. Y ya está. Desde la tecla O. Podéis ahí agregarme. Vale. Este en teoría. No va a ser complicado. En teoría. Si me empieza a pegar todo. Obviamente. Que mal que lo he hecho ahí. Tirarnos la D. La D era para este momento en verdad. Ahí está. En un objetivo no pega mucho tampoco. Pero. Para ir tirando como podéis ver. Está bastante bien. Os voy a pillar las moneditas. Fijaos. Desde la tecla O. Os metéis. Sí. Aquí en invitar jugador. Y aquí agregáis al que queráis. Escribís Grumet. Y ya está. Yo voy aceptando. Todos los que me mandaban petición con el otro personaje. Les acepté a todos. Ya os digo. La clave de esta build es el daño. Sin más. Como podéis observar. Aquí llevamos daño aumentado. En el pecho también. Daño aumentado. En el casco también. Bueno. En el casco no. Perdón. En el casco es el único sitio que no. Y ya está. ¿Sabéis? Llevamos esto para recuperar también energía. Que es con lo que tiramos las habilidades. Yo he probado el no ir con los de recuperar energía a básicos. Y se nota. Se nota bastante. Ahora. Si vais con algún mago o algún hechicero que tire esta área que recuperas maná. Pues te puedes poner esta habilidad. La que aumenta el daño que recibe el objetivo. Porque lo aumenta bastante. Pero claro. Si no puedes recuperar tu maná. Pues. Si al final no tiras habilidades no limpias. Es lo que tiene esta. Esta build. A ver. Quería buscar otra mazmorra. Pero va a estar complicado. Hay muchísima gente. Y al final lo único que quería. Era enseñaros la build un poquito así. Y seguramente traeré más builds. Tengo pensado hacerme dual de espadas. Más adelante. Porque ahora lo que quiero yo es conseguir cuanto antes. El tier 7. ¿Sabéis? Tier 7. Tier 6. Quiero conseguirlo cuanto antes. Para ponerme a ir a zonas rojas. Y todo eso. Mirad. Vamos a entrar. Y si. Y si la podemos hacer. Perfecto. A ver. Que va a estar complicado. Es que hay mucha gente. Tendría que buscar otro mapa. En verdad. Porque aquí es que hay demasiada peña. Nada. Esta también está vacía. Quiero hacer eso gente. Irme cuanto antes. A por el tier 6. Tier 7. Y ponerme ahí a hacer más morguitas. A hacer cositas. El tema del premium. Que no lo he explicado. El premium. Lo puedes conseguir. Pues desde aquí era, ¿no? Sí. Desde aquí. Por 7.600.000. Te pillas un mes de premium. Y mira. Y al final, pues. El premium te sirve muchísimo. Para muchas cosas. Tienes más experiencia de fama. Más dinero. En las profesiones también recoges más. Son muchas cosas al final. Que consigues con el premium. A ver. Iba a decir yo. No creo. Pero a lo mejor mucha gente cree. Mira, 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 mira. No creo. Pero es lo que os iba a decir. Mucha gente piensa directamente. Estará vacía. Sabes. Y no entra. Entonces llegamos nosotros. Que lo comprobamos todo. Y nos hacemos con la mazmorra. Cuidado con esas físicas. Que son bastante mortales. Ok. Vamos a tirarnos los defensivos. Que no me acuerdo nunca. Por Dios. Va. Perfecto. Ojo. Oh, un tomo. Por cierto. Los tomos estos. Se pueden vender en subasta. Según parece. Yo no los voy a vender. Los que dan 10.000. Como este. Se pueden vender en subasta. Que yo sepa. Pero yo no voy a vender ninguno. Y os voy a explicar por qué. Ahora mismo. Que estoy empezando a jugar. Toda la fama que obtenga. Es buena. Entonces. No me conviene. Creo yo. Pues vender. Vender fama. ¿Sabéis? Porque prácticamente con 10.000. Fijaos. Me he tirado el tomo este. Y me ha subido todo. Es que 10.000. Es mucho. Mira. Otro tomo más. Creo que es de lo mismo. 10.000 más. Es que con 10.000. Conseguimos como una quinta parte. De la experiencia que necesito. Y todo eso. Para poder avanzar al siguiente nivel. Entonces al final. Es bastante experiencia para nosotros. Obvio que más adelante. Si. Después. Cada. Cada esto. Lo diré. Un momento. Porque esto se ha reseteado. Y no quiere funcionar ahora. Ahora. Obvio que. Si. Después. Te cuesta subir de nivel. 500.000. O algo así. De experiencia. Cada nivel. Obvio. Que dirás. Pues. Los 30.000. Que valen. Los tomos estos. Me sirven a mí. Para hacer otras cosas. ¿Sabéis? Para conseguir el dinero. Y todo eso. Pero es que ahora mismo. Uy. Se viene. No estoy acostumbrado. A correr tan rápido. Parece una excusa de mierda. Para que me hayan pegado con todo. Pero es que es la verdad. No estoy puesto. ¿Veis? Yo voy a este ritmo. Si me pones el triple. Me estampo contra las paredes. Es lo que hay. Vale. Vale. Nos tiramos. Uy. Fijaos. Mientras corremos así. No podemos castear. Ni podemos hacer nada. Que esto no lo he comentado. Vale. R. Ok. No me empujéis. Espérate. Porque me la van a liar todavía. Estos osos. Pues para que veáis que la zona tampoco es coser y cantar. Que no estamos en zonas azules ni nada. Estamos ya en zona amarilla. Que ya es tier más alto. Bueno el lagazo. A básicos no pegamos nada. Lo único malo. Y ya os digo. He visto también cositas en plan. Magos. Magos escarcha. Magos fuego. Que están bastante bien también. Me han llamado bastante la atención. Creo que estos son. Flojetes. Si son flojetes. Va. Y cuando estoy en combate no recupero. Saludo obviamente. Míralo. Lo que no me gusta de este juego. Es que. A veces le dices. Camina hasta. O sea. Pega. Y camina. Sabéis. Y te metes en muchas áreas. Sin. Sin que haga falta. Os juro que ni había visto al. Al mago este. Os lo juro. Podría haberme ido perfectamente. El mago fuego. He visto a magos fuego. Tirar meteoritos. A lo bestia. Y los magos escarcha. Hacen una lluvia de escarcha. Obviamente. Y están. Están. Pero increíbles. Adiós. Están increíbles también. Lo que pasa es que. Adiós. No me quiero meter en. En subir muchas cosas. Ahora al principio. Lo que más renta es. Uy, uy. Espérate. Están poniendo a prueba mis neuronas. Es subir una rama. Te centras en una rama. Y pa'lante. Creo que aquí hay un boss. Un boss secundario. Creo que está aquí. Cuando veis antorchas como estas. Normalmente hay un boss. Secundario y todo eso. Ahí estamos. Si empego una de esas áreas. Creedme que. Que vamos a sufrir. Vamos a esperar un poco. A recuperar. Y mirad. Voy a utilizar el veneno. Ya que lo tengo. Aunque ya os digo que tampoco os penséis que. Le tiras el veneno y el tío se derrite. Tampoco os penséis que pasa eso. Pero oye. Ayuda. Ya veis. Quita. Quita bien. 94. Puedes tirar varios venenos. Tiene CD. Obviamente. Porque si no. Todo el mundo. Al final. Los bosses complicados. Iría con. Con veneno. Y ya está. Uy. Lo que no llevo bien. Es eso. El quiteo. Ahí todas las recompensas para mi. Lo que tendría que cambiarme. Es la capa. Ese efecto de la capa. No. No me termina de gustar. Aunque ya os digo que la capa. Tampoco es que sea muy importante. Pero mirad que cómodos que vamos. Yo al principio. Antes de buscar una build. Que iba con cualquier cosa. Me costaba bastante. Limpiar casi todo. A partir de este tier. Así que al final dije. Pues oye. Si vais a empezar. A jugar en este juego. Porque menos. Que por lo menos traeros. Una build. Con la que vayáis cómodos. Al final pensé eso. A quien no le guste el arco. Pues mira. Dirá. Pues grume. También no me sirve. Pues por lo menos sabéis. Que hay builds. Que están. Bastante bien. Creo que estamos cerca del final ya. Cuidado. Después lo miraré en la grabación. Porque a lo mejor estaba distraído. Con las físicas. Pero estoy seguro de que eso no me ha pegado. A ver. Vale. Dios. Y por cierto. También hay un recoun. Para poder ver el daño que hacéis. Y todo eso. Si os interesa. También en el próximo vídeo. Os podría enseñar. Cómo. Cómo se pone. Aunque ya os digo. Que esto me lo dijo un amigo. Ya los objetos están pa' usarlos. Así que. Vamos a tirar los venenos. Y ya está. Cuidado. ¿Qué? Ah vale. Se había puesto a castear algo. Digo. ¿Qué está haciendo? Este boss. Supongo que girará. Como el otro. ¿No? Cuidado. Me ha pegado un poco falso eso. La verdad. En verdad. El veneno habría que usarlo aquí. Ahora que lo pienso. Uf. No lo tenía claro. Que lo fuéramos a matar. Antes que era nosotros. Y ahí lo llevas. Pues nada gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y poquito más. El objetivo era. Sin más. Enseñaros un poco la build. Ya habéis visto que funciona. Que hemos ido bastante cómodos. Toda la mazmorita. Menos un momento. Que la he liado yo. Me he metido en áreas. Que lo tendría que haberme comido. Y ya está. Así que nada. En el próximo vídeo. Procuraré pues traeros. Una build distinta. O a lo mejor estamos en. En zona roja. Con la guild. No sé. Ya veríamos. Porque tampoco he hablado con ellos. El grabar y todo eso. La gente normalmente no suele tener. Ningún problema ¿no? Pero se ha de hablar todo antes. Con la gente. Y más cuando estás metido en hermandades. Y de todo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto. Con más. Chao.